Y los ataques contra políticos no se detienen en Ecuador. Hace algunas horas la candidata a la Asamblea Nacional, Stefi Puente, sufrió un atentado con armas de fuego, otro en menos de 24 horas. Dos sujetos a bordo de una moto dispararon varias veces en contra del automóvil en el que viajaba junto a su padre y un colaborador. De fortuna, no se registraron víctimas fatales. La policía viene investigando el hecho, pero imagínese usted la ola de violencia y cómo están amedrentando a los candidatos de cara a estas elecciones generales que serán el próximo 20 de agosto. Ya hay un fallecido y un intento de asesinato claro y directo que por fortuna no se pudo concluir, pero sí nos deja interrogantes sobre los protocolos de seguridad y qué pasa con estos sicarios que andan sueltos por todo Ecuador.